Tengo la opción de salir o quedarme aquí, no sé qué hacer, llega el lunes y la rutina otra vez Varios excesos en una sola semi-way, no busques relaciones estables Cuando todo lo que quieres solo son relaciones sexuales Sigo siendo un tornadie y nadie con mi don ni a mi alcance No hay quien me conozca, saben de su cáscara y máscaras detrás de sus caras, pero de personas ajenas Nada, elevado y concentrado, sabor muy bueno como el del cacao Buenas oportunidades y la he cagao, como el canguro, obstáculos ya he ricao Necesito practicar mi escritura, se se ayude mi atadura en tirarme a la bebida Con más caídas en el alcoholismo, que Cristo en el castigo, no hay un látigo Castigándome, ya me alejé, ya no pienso en el ayer, vivo en el debraye, hay un detalle No se mal informe, pregunte, ¿quién es usted? Pregúntese dos veces antes de que conteste Perfecta imperfección, ya no te quiero en mi colección Veo películas de ciencia ficción, tú haces dramas de amor Perdóname, es que no me he atado, sigo andando en todos lados Entre más convivo, más me siento vivo No duermo, me elevo y desvelo al mismo tiempo Sigo luchando por tener mi sueño en clase No tomo notas, hago bocetos y me aviento una letra Me imagino la instrumental y una bomba Sudo gotas, ¿acaso no lo notas o no aceptas un cambio notorio? Escuchando a B, el asunto es letras hasta en la sopa Escuchando rap por más de 24 horas Si escribo, es para estar bien conmigo El rap para mí es una dosis de cannabinol en un bong Toma truco para que Dios ayude a otro Por el tercer ojo, me salvé del náufrago Esa vez estaba ahogado Hoy comprendo que soy el único que se preocupa si estoy a salvo Si estoy lejos de vos, escucha mis canciones y siente mi voz En días que pintan mal, hay buena música que lo soluciona En madrugadas pierdo la razón y si rampeo, siempre es compasión Fumando en papel arroz, saca el frasco atascado lleno de crónico Doyalo, préndelo, pásalo Fumando en papel arroz, saca el frasco atascado lleno de crónico Doyalo, préndelo, pásalo Fumando en papel arroz Bien, eh, mi sola recta atrás Dos mil siempre, ya sabes cómo es Suena bien, suena bien Eh, suena bien Bien, 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 eh, suena bien